Mi nombre es Isidro Tarazona López, soy egresado de la carrera de contabilidad, convención y finanzas en la Universidad de Ciencias Humanidades. En la actualidad, laboro en la Municipalidad Provincial de Pogamba, ya llevo más de cuatro años ya, soy jefe de tesorería y tengo una especialización en lo que es gestión pública. Gracias a la Universidad nos han desempeñado las competencias necesarias, uno, de la libre elección, otro, el tema de las relaciones interpersonales que debemos tener, más que todo, de las capacidades que uno debe tener, también en esta nueva era es lo que incluye es el trabajo en equipo y eso es el que nos ha incluido la Universidad de UCH, para poder engranar en las instituciones que vamos a servir o a brindar el servicio que nos han encomendado. En esta parte para mí ha sido un orgullo, ¿por qué motivo? Porque la Universidad nos ha formado en varios aspectos, como antes le recargaba, no es solo las experiencias profesionales o las experiencias de conocimiento, sino que más la Universidad está viendo los temas de relaciones públicas. ¿A qué me refiero? Gracias a las visiones y las políticas de la Universidad es el que nosotros como profesionales de esta Universidad encajamos para el trabajo en equipo, para engranar en trabajos en equipo, bajo precio y en distintas circunstancias de la vida. En primer lugar, nos ha aprendido un gran ejemplo, es la utilización de los aparatos tecnológicos. Esa es una ventaja que nos han dado, la utilización de los sistemas administrativos, por ejemplo en la empresa privada, en varios sistemas administrativos que hemos llevado en la UCH. Y también hemos llevado desde el público, como es el plan contable gubernamental, el tema del CIAP, esos temas. Le hemos llevado que ya nos habían encaminado para los conocimientos a afrontar un trabajo más que todo remoto. Recomiendo a las futuras generaciones o futuros jóvenes que están indecisos en pensar qué carrera estudiar, les recomiendo en primer lugar la carrera de contabilidad. ¿Por motivo qué? La carrera de contabilidad no es sólo para trabajar en grandes empresas, en grandes corporaciones. Puedes trabajar en pequeños negocios o en la vida misma diaria de una persona que ayuda a la contabilidad. ¿A qué? ¿A qué? Tú puedas guiar bien tu estilo de vida, puedas manejar tus finanzas personales. Es ahí la clave de la carrera de contabilidad. Saber manejar las finanzas personales y después las finanzas que te encomiendan. Y por otro lado, la contabilidad tiene varias ramas. Te puedes especializar en el ámbito tributario, en el ámbito laboral, en el ámbito control. Y es el detalle que te puedes enfocar a más ramas que otras carreras que te puedan ser. Por motivo que la contabilidad, en simples palabras, es el médico, es el asesor de los negocios. Si el contador no asesora bien, va a llevar al fracaso tanto su vida personal, tanto como su vida de la entidad. Es por ello que estudié en la UCH para convertirme en el profesional que el país necesita. ¡Gracias! ¡Gracias!